Chicos, antes que empiece el video, que bueno, ya empezó Les recuerdo que quiero llegar a los 100 suscriptores antes de que se acabe el año Y que a partir de ahora este canal va a ser de contenido muy gracioso Pero va a ser de una manera diferente Por ejemplo, yo voy a encontrarme un video gracioso en internet Y lo voy a subir aquí con una intro mía, ¿ok? Pero X, no va a ser videos de más de 5 minutos, ¿ok? Así que espero que les guste este video, recuerden like, comentar y suscribirse Y seguirme por mis redes sociales Y ahora sí, vamos a comenzar con este videazo Que es de dos gatos que se aman mucho Titanic Así, comenzar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!